Como presidente de la Nación y ciudadano responsable, quiero comunicar que durante este fin de semana comencé a sentir algunos malestares y hoy sí me he diagnosticado que he sido contagiado de COVID-19. Creo que es parte del riesgo que se corre en esta responsabilidad. Pero seguiré realizando mi trabajo por medios electrónicos y a través de mis funcionarios y colaboradores. Es decir, vamos a estar en contacto. Por consejo médico, me someteré a una nueva evaluación en las próximas horas. Eso va a determinar los pasos a seguir. También estamos tomando medidas preventivas con todo el personal que elabora conmigo y están siendo evaluados por el equipo médico. Les informo además que dos de nuestros colaboradores, mi esposa Ana, han resultado positivos. Pero los tres también están ya con tratamiento. En el caso de Ana, afortunadamente, es asintomático. Gracias. 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 Gracias.